Hola, aquí estoy con otro nuevo informe de batalla de H.O.X.I.M.A.R. Esta es la segunda batalla que jugué el mismo día, que jugué con los hombres bestia. Y esta vez se trata de mi ejército de scavens contra demonios. Recordad que hay algunas reglas de la casa. Rápidamente, había una tabla de puntos para cada ejército. Cada unidad tiene un valor en puntos y jugamos dentro de 10 puntos y un máximo de 5 unidades por ejército. El disparo está limitado, no puedes disparar dentro de un combate cuerpo a cuerpo. A no ser que tu unidad esté dentro de ese combate cuerpo a cuerpo. Con lo cual solo puedes disparar a la unidad con la que está en combate. La magia ha sido nerfeada, en plan de que todo el mundo... Tú puedes disipar cualquier hechizo. No necesitas estar a rango, ni necesitas tener un personaje o una unidad que pueda disipar. Y la invocación también está limitada. Solo puedes invocar una unidad por hechicero. Y el hechicero no puede invocar una nueva unidad hasta que esta unidad muera. Y no puede invocar unidades que cuesten más puntos que el subvalor en puntos inicial. Que el valor en puntos inicial del hechicero. Y alguna regla más, pero yo creo que estas son las más importantes. Bueno, sí. La otra importante es que todos los turnos son alternativos. No se tira por iniciativa en cada turno. Con lo cual, realmente cambian bastante las reglas del juego. La lista mía. Ingeniero brujo. Veinte guerros del clan. Rueda de la muerte. Abominación del Pozo Infernal. Y tres Jesails. Y juego esta vez contra demonios. Que lleva un príncipe demonio con marca de Nurgel. Cambiante. Tres aplastadores. Diez horrores. Y treinta desangradores. Una unidad bastante peligrosa de treinta desangradores. Pasamos al despliegue y a explicar un poco la... Bueno, el despliegue es en diagonal. Y donde veis los cuatro puntos hay cuatro objetivos. Que es el... Cada objetivo te da dos puntos de victoria. Y para conseguir un objetivo tienes que llegar hasta esa zona. Al lado donde está el objetivo. Y destruirlo. Para destruirlo tiene ocho puntos de vida. Ocho heridas. Tiene armadura cuatro más. Y solo le puedes golpear con cuatro. Da igual cual sea tu habilidad. Siempre le golpeas con cuatro. Así que. Basado en esto. Como podéis ver. Yo despliego otra vez bastante... Con mis scabs centrados. La rueda en un flanco. La abominación en el otro flanco. Y los Jesails en un terreno elevado. El despliega para poder ir a coger dos de los objetivos. Que tiene más cerca. Y el cambiante. Despliega justo al lado de mi ejército. Con la intención de... Despliega ahí. Las reglas del cambiante. No le puede hacer nada. Ni puede asaltarlo. Ni golpearlo. Ni dispararle. Ni nada. Hasta que él haga alguna acción. Aquí vemos otra foto del despliegue. Los desangradores en su flanco izquierdo. En el centro los aplastadores con los horrores. Y el príncipe demonio en el otro flanco. Y el cambiante, como ya he dicho, en mi zona de despliegue. Y esta es la fotografía desde el ángulo 4. Aquí vemos otra vez. Otra foto del despliegue. Los objetivos. Recordad que uno está en estas ruinas. O sea, al lado de la abominación del pozo infernal. Y el otro está al lado del cambiante. Realmente son difíciles de conseguir. Y necesitas dedicar un turno de ataque de una unidad potente. Para destruir uno de estos objetivos. Porque son 8 heridas con armadura 4. Vamos al turno 1. Mi oponente gana la iniciativa. Ya que acabo de desplegar primero. No tiene las mismas unidades que yo. Pero él empezó desplegando y acabó antes que yo. Así que él avanza un poco. Los desangradores se mueven para ir a destruir el objetivo. Los horrores avanzan para estar dentro de distancia de disparo. Los aplastadores avanzan por el otro flanco. Y el príncipe demonio se dirige hacia el objetivo. Que está al fondo de esta fotografía. El cambiante intenta invocar. Portadores de la plaga justo encima mío. No le sale el hechizo. Y decide huir. Porque justamente ahora ya yo lo puedo usar como objetivo. Así que huye de mi zona de despliegue. No hay mucho más que destacar. Los horrores intentan invocar una unidad de desangradores. Pero yo le paro la invocación. Y así pasamos a mi turno. Muevo la rueda de la muestra. No quiero ir a por el cambiante. No quiero arriesgarme a una carga fácil por parte de los aplastadores. No tan pronto en la batalla. Estoy escarmentado de justo haber perdido una batalla contra los hombres bestia. Por arriesgar demasiado. Así que decido jugar en plan mucho más conservador. Los guerreros del clan sí que están dentro de rango. Ya que los aplastadores tienen realmente un buen movimiento. Pero si asaltan contra mis guerreros del clan. Los he hecho inmunes al liderazgo. Con lo cual si destruyen a mis guerreros del clan. Voy a contracargar con la abominación del Pozo Infernal. Con lo cual esperaría en este caso eliminarlos. Intento matar al cambiante a base de disparos. Los desahielos le rascan dos heridas. Y la rueda de la muerte con el zap no hace nada. Otra fotografía. Consigo simplemente rascarle dos heridas al cambiante. Y no hay nada más importante. En su turno me parece que en la fase de disparos. El mató un guerreros del clan. Así que en este primer turno. No se han hecho muchos daños. En parte porque estamos más dedicados. A intentar conseguir los objetivos. Mi abominación del Pozo Infernal. Se pone al lado del objetivo. Pero no consigue destruirlo. Le hace unas cuantas heridas. Con lo cual lo dejo ya blandito. Para que en el siguiente turno. Pueda eliminar el objetivo. Si es necesario. Aquí vemos otra vez. La fotografía al final del turno 1. Y el cambiante huyendo. De mi zona de despliegue. Y pasamos al turno 2. En el turno 2. El sigue huyendo con el cambiante. Y en lugar de usar. Los aplastadores. Para poner presión sobre mi línea de combate. Decide. Mover los aplastadores. Retrasarlos. Y ayudar al príncipe demonio con el objetivo. El príncipe demonio con toda una tanda de ataques. Solo había conseguido rascarle una herida al objetivo. Con lo cual. Ha decidido acumular más recursos. Para intentar conseguir el objetivo este. Ya que cada uno son dos puntos. En el lado opuesto. Los desangradores. Se quedan bloqueados. También intentando destruir el objetivo. La habían rascado. Me parece. Dos o tres heridas en el turno anterior. El armadura 4. Y tenerlo que golpear al 4. Se hace notar. Y. Consigue invocar. Una unidad de 10 desangradores más. Delante de esos desangradores. Los invoca a 9 pulgadas de mis scavens. Pero no. No le sale el asalto. Aquí vemos la unidad de 10 desangradores. Que invoca justamente. Haciendo pantalla a la unidad de 20. Así que en este lado. Ahora tengo 40 desangradores. Y 10 horrores. Y yo por mi parte. Tengo la abominación del pozo. El ingeniero. Y los 20 guerreros del clan. Aquí vemos al. Príncipe demonio. Y a los aplastadores. Intentando este objetivo. No consiguen hacerlo. Y vamos a mi turno 2. Yo invoco también por mi parte. 10 desangradores. Para intentar. Compensar un poco este flanco. Los despliego a 10 pulgadas. A 9 pulgadas exactas. Del. De los horrores. Aquí vemos otra vez. Dejo. Y el resto de la unidad. No la muevo. Porque quiero seguir. Golpeando al objetivo. Para poderlo destruir. Y capturar. En el otro lado. Uso la. La rueda de la muerte. Para empezar a hacer heridas. Sobre el objetivo. Pasándole por encima. Y otra vez. Una tanda de disparos. No muy buena. Y solo consigo rascarle. Dos heridas más al cambiante. Con lo cual. El cambiante sigue vivo. Con una sola herida. Por su parte. El cambiante. También está teniendo. Muy mala suerte. Dos turnos consecutivos. Intentando invocar. Eh. Portadores de la plaga. Y en las dos ocasiones. Ha fallado. La tierra de invocación. Que es de dificultad 6. En la fase de asalto. Eh. Decido arriesgar. Y lanzo los desangradores. Contra los horrores. Causo bastantes bajas. Entre los desangradores. Entre los horrores. Perdón. Y me quedo trabado en su zona. La intención es. Intentar. Enlentecer. Lo máximo posible. Eh. El movimiento también. De sus desangradores. Y usarlos como pantalla. Ya que en caso. Que sean destruidos. Yo siempre puedo volver. Intentar. Volver a invocar. Otra vez. La unidad de 10 desangradores. Eh. Aquí vemos la. Como queda este flanco. Y se empieza a formar la melea. Alrededor de los horrores. Rosas. Y una visión global. Del campo de batalla. Hacia el final del turno 2. Consigo hacerle bastante daño. A los horrores. No los elimino. 10 desangradores. No eliminan una unidad de horrores. En un turno. Pero me parece que los dejo. En 6. Una cosa. Aquí podemos ver el combate. Las fotografías del final del turno 2. Y pasamos al turno 3. Osea que volvemos a los demonios. Eh. El cambiante sigue huyendo. El aplastador. Intenta volver a invocar a los. Portadores de la plaga. No lo consigue. Y. El aplastador y el príncipe demonio. Se siguen quedando allí. Para golpear. Al objetivo. Y a ver si lo destruye. Ya está con dos o tres heridas. Solo el objetivo. Con lo cual. Es bastante factible. Que lo vayan a conseguir. Eh. En el otro lado. La unidad grande de desangradores. Sigue clavada allí. Intentando destruir el. El. El objetivo. Y la unidad. Pequeña de desangradores. Decide saltar contra la mía. Eh. El ataca primero con los desangradores. Me hace unas cuantas bajas. Yo decido. Atacar a los horrores. Les hago bastantes más bajas a los horrores. Y los horrores no me consiguen hacer ninguna baja. Al final. Que éramos todos clavados. Como podéis ver allí. En una melee. Donde están sus desangradores. Y mis horrores en el mismo combate. Eh. Y los. La unidad de 30 desangradores. Sigue allí. Intentando destruir. El objetivo. Que me parece que ahora lo tienen ya. A no sé si le quedan. Cuatro heridas o algo así. Al objetivo. Eh. Tiene bastantes malas tiradas. No le salen los 6. Es para hacer. Para causar. Heridas mortales. Así que. En parte es malas tiradas. En parte es que no puedes rodear el objetivo. Con tantas unidades como quisieras. Como puedes ver. Solo hay un corro. Son los que llegan. Y el resto están. Aplaudiendo. Como esos le pegan al objetivo. Quizá tendría que haber hecho un cambio. Eh. Pensando ahora. Retrospectivamente. Y haber. Movido. Eh. La unidad de 30. Fuera del objetivo. Y haber asaltado. Con la de 10. Haber hecho este intercambio. Le habría dado. Más flexibilidad. Ya que los 10. Ya que no pueden meter. Más efectivos. Golpeando. Sobre el objetivo. Eh. En este flanco. El. Consiguen. Al final. Destruir el objetivo. Y conseguir. Los dos puntos. Con lo cual. Él está ahora. Dos puntos. Sobre mí. Y. Aquí. Bueno. Tenemos la melee. Y vamos a mi turno. Ya. Vamos a pasar casi. Mi turno. Eh. Lo mismo que comentaba. Él tiene dos puntos. En este momento. El cambiante. Como podéis ver. Se está intentando esconder. Detrás de. 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 Sus unidades de élite. El. Eh. Aquí está ya. Este ya es mi turno tres. Eh. En mi fase. De héroes. Les hago. Escudo místico. Sobre. Mis guerros del clan. Ya que todavía. Tengo desanguadores vivos. No puedo invocar ninguna unidad. Eh. Y decido avanzar con los guerros del clan. Y en este lado. Eh. Los disparos. De los. Del. Del. Zap de la Rueda de la Muerte, finalmente consigue destruir, consigue quitarle la última herida al cambiante. Con lo cual yo consigo un dado de tres puntos de victoria por destruir un héroe. Como en este flanco, como vais a ver, los guerreros del clan que tienen el escudo místico y además son inmunes a las pérdidas por liderazgo, ya que les he dado la habilidad del comandante, avanzan hasta tres pulgadas para hacer un asalto fácil. Y mantengo mi ingeniero a distancia para poder seguir usando mi habilidad de comando y hacerlos inmunes al Battle Shock. Por otro lado, la Abominación del Pozo Infernal acaba destruyendo el objetivo que tenía delante, con lo cual yo también consigo otros dos puntos más. Y en este momento me parece que nos llevamos 4-4 o 5-4 a favor de los Scamens. Aquí vemos otra fotografía. Bueno, más fotografías de otro sitio. En el otro flanco... Rueda patata. Aquí explicar... Los Yesa Heals los moví, ya que quería tener una segunda opción de disparo en caso de que la rueda de la muerte no consiguiera eliminar al cambiante, la última herida. Con lo cual los podéis ver que están adelantados. Dispare contra el objetivo este, que me parece que en estos momentos le quedan 3 heridas y no hice nada. Cuesta destruir, tienes que dedicarte bastante, con lo cual aquí simplemente ir rascando heridas porque no he dedicado todos los recursos posibles de este flanco en destruir el objetivo. Y aquí vemos al final del combate, los de Scamens asaltan y los de Scamens consiguen destruir todos los desanguadores con sus ataques. Le hago una buena tanda de ataques. Y después los desanguadores consiguen hacer bastantes bajas sobre los de Horrores Rosas. Lo que pasa es que él saca un 1 a la hora de hacer el Battleshock y recupera un dado de 6 Horrores Rosas en el combate. Alarga un poco más el combate en este flanco. Y aquí ahora es su elección. Si quiere seguir golpeando sobre el objetivo o quiere usar los desanguadores para saltar sobre mis desanguadores y los guerreros del clan. Veamos aquí cómo queda. Yo en todo momento evité entrar dentro de las 3 pulgadas de los desanguadores para no involucrar los 30 desanguadores dentro del mismo combate cuerpo a cuerpo. Así que si quiere entrar en el combate tendrá que hacer la tira de asaltar. Siempre es mejor eso que estén automáticamente dentro del combate. Otra foto al final del turno. Pasamos al turno 4. Ahora nos toca a los demonios jugar. Vemos. Los demonios en este lado ya están libres de hacer cualquier cosa. Con lo cual van a intentar mover y asaltar sobre mi rueda de la muerte. Y aquí ya es. Perdona que me haya saltado las fotos. Él decide al final. No, esto es al final de mi turno. Él decide no asaltar a nadie con sus desanguadores. Decide que quiere seguir golpeando sobre el objetivo. Y yo en mi turno avanzo con la abominación del pozo infernal. Y asaltos sobre los desanguadores que habían extendido mucho su línea hasta quedar a 3 pulgadas de mi abominación del pozo infernal. Ellos habían extendido tanto la línea que estaban a solo 3 pulgadas. Bueno, no estaban a 3 pulgadas pero yo con mi movimiento me puse a 3 pulgadas. La abominación hizo trizas a la unidad de desanguadores ya que le dio ahí a la iniciativa. Y en el otro combate entre los guerreros del clan y mis desanguadores eliminaron a los royes rosa. Con lo cual en un turno bastante devastador los scabents consiguen limpiar este flanco. Y yo sigo teniendo bastantes guerreros del clan. La abominación del pozo infernal con una sola herida. Ya que él solo consiguió devolverle una herida. Y un desanguador en esa zona. Esta es la misma fotografía del mismo flanco. Aquí queda una situación muy rara. Porque tú puedes quitar las bajas como quieras. Con lo cual esta unidad ha quedado completamente fuera de coherencia. Y tiene como 4 o 5 desanguadores en contacto con mi abominación. Y el resto alrededor del objetivo. Porque también quería poder seguir golpeando el objetivo. Y por eso los dejó para ver si podía conseguir los dos puntos de ese objetivo. En el otro flanco entre el demonio y los aplastadores destruyeron la rueda de la muerte. Es decir que la rueda de la muerte aguantó un turno. Pero después fue eliminada. Y quizá aquí volví a cometer el mismo error que cometí en la partida anterior. En lugar de retirarme. Que era la mejor opción. Era en lugar de quedarme en combate cuerpo a cuerpo. Porque la rueda de la muerte aguantó uno de los turnos. Tendría que haberla retirado. Haber pasado por encima del objetivo. Y haber destruido el objetivo y quedármelo. Fallé por mi parte. Pero me llevé un aplastador durante el combate. Así que... Bueno... Realmente en principio. Y al menos los aplastadores destruyeron a la rueda. Y veis que mis Jezeals están adelantados. Es porque los disparé contra el objetivo. Dejé el objetivo con una sola herida. Y intenté rascar esa herida en la fase de combate cuerpo a cuerpo. Pero no lo conseguí. Y esta es la situación en el otro flanco. Donde los desangradores... O sea, un flanco está dominado por los demonios. Y el otro flanco está dominado por los scavens. Pasamos al turno 5. Y... En este lado, como podéis ver... Al final la abominación del Pozo Infernal. En un combate muy raro. Porque eso es en el turno de demonios. Como seguíamos trabados... Y él pega a mi abominación y al objetivo. No consigue hacer daños. Y la abominación destruye completamente la unidad. Y aquí es un poco extraño. Ya que realmente... Parte de la unidad estaba bien lejos. Al ser una unidad tan grande. Una parte de la unidad estaba muy lejos de la abominación. Pero nadie dice que no puedas alcanzar el objetivo aunque esté lejos. Y en este lado, el demonio y los aplastadores asaltan al objetivo y a los jesails destruyendo ambos. Así que consiguen dos puntos más. Yo tenía algún punto más porque había destruido dos estandartes. Con lo cual, no sé si en estos momentos estábamos... En estos momentos estábamos 6 a 4... 7 a 4, perdón. Estábamos 7 a 4. Porque yo tenía 5 más 2, 7. Y él consigue dos puntos más. Por lo tanto, estábamos 7 a 4 a favor de los scavens. Por eso, él intentaba destruir realmente como pudiera el objetivo que le quedara. Pero al final no lo conseguía. Esto es como queda al final. Este es el flanco de momento controlado por los demonios. Y el otro flanco... Se me olvidó mencionar, la partida es a 5 turnos. Con lo cual, los demonios ya no tienen posibilidad de conseguir más puntos. Así es como acaban ellos en su turno 5. Y ahora pasaremos al turno 5 de los estandartes. Bueno, ya no veis que el principio demonio ya está en la mesa. Muevo con la abominación del pozo infernal hasta ese flanco. Muevo con el ingeniero hacia el mismo flanco. El ingeniero usa el... 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 Warplining, el rayo de Warp. Haciendo un dado de 6 heridas mortales sobre el príncipe demonio. Le hago 6 heridas mortales. Y después, con la pistola... Le impacto, le hiero, no se salva. Y le rasco las últimas 2 heridas. Con lo cual, el ingeniero, en una... Entre el hechizo y la pistola, destruye el... Al príncipe demonio en una sola tanda. Lo que luego me da 3 puntos de victoria más, subiendo a 10 puntos. Aquí queda el final. En el otro flanco, simplemente intenté mover a los guerreros y a los... Y al desanguador superviviente. A ver si destruía las últimas 2 heridas que quedaban sobre el objetivo. Pero... No fue posible. Al final, 10 a 4. Victoria para los scabers. Alguna fotografía más. Al final de la batalla. Las unidades que mejor se han comportado. La abominación del pozo infernal. Destruyendo esos 30 desanguadores. Y el ingeniero, al final. Destruyendo un príncipe demonio en una sola tanda. Y aquí vemos que intento destruir el objetivo. Pero no lo puedo destruir. No sé si se quedó con 2 heridas el objetivo. Realmente necesitas dedicar una unidad que tenga bastante poder de penetración. Un rending bastante alto. Y muchos ataques. Para destruir uno de estos objetivos. Y aquí la puntuación final. 10 a 4. Victoria a los scabers. Después de la derrota abrumadora con todos los hombres bestia. Pues esta victoria realmente sabe bien. Y esto es todo. Por favor, dejad vuestra opinión. Decidme qué pensáis. Y realmente, he de decir que jugar a objetivos. Cambia mucho. La forma de jugar y poner objetivos de este estilo. Cambia mucho la forma de jugar hecho sigma. Y hace que tengas que ir a por objetivos. Dispersar más el ejército. Y lo hace muy interesante. Y en este caso tenemos partidas pequeñas con solo 5 unidades. Bueno, dejad vuestra opinión. Decidme qué os ha parecido. Muchas gracias por vuestra visita. Y espero veros pronto en este canal. Hasta luego. Hasta luego.